vamos a la segunda parte que por lo visto en los sitios de pueblos si hay aire si se mueve las antenas y se saltan los vídeos nos pasan cosas de esas vamos a ver nos habíamos quedado en que hemos hecho la mitad del bote con alcohol vale que tenemos todavía nuestra rama de canela y que en un pueblo pues hay muchas maneras de acentar el agua de hacer que sea más fuerte no sólo eso en la ciudad ustedes lo pueden hacer poniéndolo al sol o a la luna en una terraza de la que puedan disponer o un rato en un parque o yéndose a algún sitio si es cierto que las fuerzas de la naturaleza son mucho más fuertes a campo abierto o en casas de campo yo en este caso lo que sí he cogido ha sido una muy pero que muy buena botella cargada de agua de agua ya cocida es decir de agua limpia que viene de botella de manantial la que tienen ustedes tipo bezoya u otras y la he puesto un poquito en el río es decir he excavado un poquito en un riachuelo y la he tenido ahí todo un día y toda una noche de cuarto creciente y si si me ha resultado no he cavado mucho porque la he dejado ser bien cerrada y en el borde para que le pudiera dar todas las energías el aire el agua el sol la luna si afecta si afecta a personas como nosotras como las mujeres todas las mujeres lo sabéis somos totalmente perceptivas por lo tanto si es importante que tengamos de vez en cuando esto porque tenemos momentos no sé estoy nerviosa es que presiento algo será la menstruación será la ahora que estoy menopáutica y me dan cosas de estas pues sí pasan esas cosas las mujeres tenéis todas una situación feliz que maltratar o buscar o rebuscar y escarbar por dentro más que el hombre pero eso no quiere decir que no haya chicos o caballeros que también tengan esas sensaciones se sabe que los caballeros del signo de cáncer leo escorpión son muy perceptivos y piscis y necesitan algunos detallitos de estos así que porque no sumar ese tipo de caballeros a nuestra erosión de olor y que si se puede echar un poquito por aquí o simplemente usarlo como perfume o engalanarlo con un spray alguna prenda unas sábanas que yo sé que yo sé que le echáis a la sábanas para cuando vaya la chica que os gusta bueno teniendo todos esos detallitos en cuenta hoy vamos a preparar este ademán de gusto ahora vamos a pasar a coger y a situarle el agua la voy a pasar a una a un vaso más pequeñito porque es una garrafa gigante como ustedes pueden ver aquí está pero la mía transparente porque si no no le daba al sol y la luna así que les voy a poner y a proponer unas buenas iniciativas con este detalle bueno ya estamos aquí le vamos a servir el otro poquito de agua debería de cubrir justito justito que yo creo la parte de arriba de las flores es decir a ras pero me sobra un poco de agua por lo tanto lo vamos a dejar así si ustedes han molido pues el laurel que sería nada una pizquita media cucharada el clavo y la canela no pasa nada porque flote en este caso no necesito revolver si asegurarme un poco de que se mezcla las aguas de que asciende un poquito la manzanilla es manzanilla recogida en el campo vale y ahora voy a explicarles que hacer con la canela en este caso si ustedes no preferían la canela en rama es decir si la preferían ustedes en molida pues no pasa nada simplemente cogen ustedes el bote y inician una preparación no espiritual sino un poco como de armonía interna para poder proyectar porque ustedes quienes lo usan quieren proyectar algo tengan en cuenta entonces como lo quieren usar simplemente se le coge el bote cerramos los ojos respiramos tres veces ya saben ustedes que sobre todo los petados de rosa son muy absorbentes de energía también hay que tener cuidado a donde guardamos esto y quien lo toca y dicen ustedes flor de manantial energías perennes alma y fuerza de la tierra hoy vengo hasta ti para que me procures el buen amar el buen cariño la fuerza la buena concreción de amor unión que me des un poquito de éxito y que me ampares y me protejas con tu aura y exhalamos un poquito de aire caliente se echa un poquito de aire caliente vale si se quiere se tapa con las manos lo tapamos así con las manos unos segundos y que profundice el aliento de dragón bueno y ahora vamos a ponerlo en un lateral que hacemos con esta rama de canela es que si le ponemos también una invocación puesto que la fuerza de la palabra lo tienen ustedes en Tao lo tienen en Shia lo tienen en cosas o ancestrales filosofías muy muy fuertes como puede ser también el Taoishinoi dikonsame terankonolodosa takedonsho vale que sería traducido sin queixa tienen ustedes también en hindú en muchas muchas de las civilizaciones se usan las invocaciones para de alguna manera atravesar nuestra mente con una una clave poner una clave en nuestro propio yo porque lo hemos fabricado cada uno y ya cada uno pues ya hacerse así decir si me duele el hombro pues ya me desabato un poco yo el hombro ¿no? es parecido bueno si quieren ustedes buscan un listón rojo o blanco vale el listón rojo sería para pedirles calidad de paz y de vida en cuestiones de éxito en general lo atan ustedes si quieren hacen tres nudos normalmente se hace un número impar de nudos y en esos nudos piden ustedes tener la longevidad pues de sus éxitos de trabajo en todo en general no pidan amor en concreto en el lazo rojo y si atan ustedes blanco vale un lacito blanco o color crema es para pedir solamente que les atraiga la paz ¿por qué? porque yo no he puesto flores rojas las he puesto uno de color rosa y dos los total elementos o las mezclas de elementos que hemos hecho no permiten poner un color amarillo, un verde y vamos a mezclar y ahora el azul no o blanco o rojo y en el blanco piden ustedes paz mental piden ustedes armonía física y emocional no se olviden de su emocional y en el nudo tres que pase el agua de las malas circunstancias ¿por qué les digo esto? porque bien pueden dejar la botella que ustedes cojan de bezoya con la que vayan a hacer esto se puede dejar correr debajo del grifo y luego ponerla al sol primero y luego a la luz ¿vale? lo digo porque los chicos pues bueno y las chicas se hacen demasiadas preguntas entonces de esa manera lo tendréis si no simplemente exhalamos el que no quiera tantas complicaciones es que yo no soy complicada complicado ¡jo! ¿cómo te enrollas tía? vale bueno hombre pues es así mira quiero que esto me traiga el rayo de fuerza de concededor y punto maja ahora sí que sí lo cerramos y si queréis lo ponéis una semana en un cuarto de baño a oscuras porque sí funciona el atraer un poquito a nivel metafísico las buenas energías el buen calor humano la buena formación interna que es que emocionalmente mira lo que me ha hecho ese vale ponte esto un poquito te das un poco de aura de Venus de primavera no sé un andros algo así ¿vale? y olvidaros de las chicas y de los chicos malos no perdáis el tiempo en recordar no perdáis el tiempo no perdáis el tiempo es que no perdáis el tiempo